Hola, hola, aquí de Ricardo317 y la sala era bastante fácil. No tenía mucha ciencia que íbamos. Ir por un lado, activar el interruptor por ese lado, por la plataforma de arriba de ese lado, de la izquierda. Ir a la otra plataforma, coger el hada. Vale, ir al lado derecho por la misma plataforma que está enfrente y activar el interruptor. Ir a la flor que está en la otra columna y subir a la otra. ¿Me explico? Bueno, ya, si veis la sala sabéis de lo que estoy hablando. Bueno, vamos con tres jefes que no tengo ni idea de quién es, cómo es, ni qué me tiene preparado. Porque si tuviera entendido, pero es que no tengo ni idea. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Me huelo que es Deku porque tiene una flor ahí. A ver lo que es. A ver con qué nos sorprendió Nintendo en este juego. ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Guerrero salvaje mascarado, o Dolwa. Vale. Esto tiene que ser una broma. Peñal. Grande. No. 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 No puede ser esto con este Vamos a por todas Acabo de ver una bomba aquí Este tío no se anda con rodeos Empieza a tirar ahí bichos y ya Dale biche Por aquí bicho Bicho, mal dicho Que te vaya fuerte No quieres ir Ah Tipo gico Con la cigarra Oh, mira cuáles son Si no me afecta Pesado Qué odor guateo Sabes Para ser el primer jefe No podía ser un tipo goma Facilísimo Si no te pase Tienes un tipo... ¿Alguien? 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 ¡Gracias! 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 Girador de la noche ¡Lo vengan! Voy a por él, voy a por él con un paso de todo, que me da el golpe. No me lo puedo creer, le he vencido. ¡Oh, Dios! Era facilísimo, yo con rodeos, andándome con rodeos. Bueno, pues sí, hemos vencido al jefe. Me he pasado la mazmorra solo, sin ninguna guía, porque la chuleta no me sirvió de nada. Y por fin, tío, hemos ganado ya la primera mazmorra del juego después de unos cuantos episodios, ¿eh? Demasiados episodios para la primera trama de la aventura, que no me llevan... muy poco, ¿eh? Vale, hemos conseguido los restos de Odolwa. Yo me acordaba de este jefe, tío. Yo lo había visto en Zelda Wiki, pero yo no sabía de qué juego... Digo, ah, de Majora's Mask. Ah, bueno. Yo pensaba que no iba a tener nunca este juego, igual. Lo tengo. Y este capítulo se va a acabar ya, ¿eh? Se va a acabar ya, porque yo solo quería ocuparlo lo del jefe. Bastante bien, tío. Muy bien, hemos vencido a Odolwa, épicamente, aunque nos lanzara bichos. Me recordaba a una película o algo que había un humano que lanzaba bichos por la boca. No sé, no da igual. Yo estoy muy bien. No da igual. Bastante bien este episodio, me ha gustado. Los anteriores han estado trabados, pero hemos conseguido pasarnos al templo sin internet, sin nada. Y ahora a esperar cuando se cuelga este episodio, porque lo estaréis viendo, no sé qué día, miércoles podría ser. No sé, pero lo grabé el lunes de esta semana. No sé, pero escucha, parece que está diciendo algo. ¿Podría ser ese llanto su modo de enseñarnos algún tipo de melodía? No te quedes ahí, coge tu instrumento. Ah, vale. Puede ser esta canción. No sé por qué hago la boceta ahí así, porque en realidad sé. ¿Puede ser esta canción? Venga, voy a doblar las voces ya. Para entretener más. Voy a doblar las voces como hacen todos los youtubers. Casi todos lo hacen. Yo he visto ya bastante que lo hacen, o sea que yo lo voy a hacer. No voy a hacer mal. Has tocado la oda de la orden o algo así raro. No leí bien. Vamos sobrado de tiempo. Me quedan 16 minutos de 24 que tenía para ocupar el capítulo. Bastante... Tardé bastante con el jefe. Debería haber acabado rápido con él, como suele pasar con Goma o con otro jefe. Principial. Principales. Vale. Bueno, pero fue facilito. Eran espadazos. Solo leí de un gol. Aprendiste la oda al orden. Llamadnos. Llamadnos. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo lo sabes? Yo que sepa que está diciendo. Eso es llamadnos. En otro idioma jerogítico, no sé, maya o algo. Bueno, me gustó el templo. No era... No era difícil. Era bastante fácil, sencillito. Lo que los nervios. La verdad, muy fácil el templo para empezar. Ya nos enfrentaremos a templos más difíciles. Os lo puedo asegurar. Llegaremos a viajar hasta la luna para salvar a Zelda. O sea que... Bueno, Zelda. A salvar a Zelda. Dale. Yo estoy con el Ocarina of Time. Es que llevo jugando ahora a Ocarina of Time. Estoy volviendo a hacer otra partida en la 3DS. Me lo he pasado. Esta es la segunda vez que lo intento en 3DS. Y bueno, que me refería que para salvar a esto, Termina. No, Zelda. Zelda no sale en este juego. Sale... Pero sale como recuerdo de Link. O sea, queremos salvar a nadie. Por lo tanto, queremos salvar Termina. ¿Piensas que hablaba... No, a ver. ¿Cómo es la voz de Tyra? ¿Piensas que hablaba del espíritu que estaba encerrado en el interior de esta máscara? Oh, hey. Fuiste muy bueno ahí, fuera. ¿Habías hecho esto antes o qué? Voy a hacerla así. No, voy a hacerla. Hola. Ah, sí. Ya sé cómo hacerla. No me gusta esta voz. Venga. Ahora sí. No, esta no. Ahora sí. Ahora sí. Diga así y salva a los otros tres. Muy bien, Asimov. Hey. Oye, el hey de Navi. Hey, Lizard. Todo lo que te dice, tu caballo, me disculpe. Lo siento. A buenas horas. Ya está, me disculpe. No me lo tengo en cuenta, ¿vale? Te lo voy a tener en cuenta. Hemos ayudado a la princesa tal y como nos pidió el mono. Así que muestra el siguiente parada sobre la montaña. Démonos prisa y hagamos algo con ese Skull Kid. Vale. ¿Qué pasa? Oh, una princesa de Eko. Ay, ya no sé nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es usted? Ricardo, me encantaba de conocerle. Soy la princesa de Eko. ¿Por qué? ¿Por casualidad le ha pedido a ese mono que viniera a salvarme? Ajá, tal como suponía. Su cuerpo huele un poquito a mono. Oh, gracias. Así que el mono lo ha hecho bien, después de todo. Eso está bien. Estaba preocupada de que, al no volver a cachar, mi padre pensara que ese mono me había secuestrado. Estaba muy preocupada de que mi padre fuera aún más lejos y castigara a pobre mono. Ojo, ojo, ojo. No me digas, ¿en serio? ¿Mi padre está haciendo eso? Otra estúpida decisión, padre. ¿Qué? Bien. No hay tiempo que perder. Rápido, señor Ricardo, ¿puedo encontrarle algo en donde meterme para llevarme al Palacio de Ku? Tiene gracia. Algo donde meterte para llevarte. Palacio de Ku, tú estás loca. Ah, ¿qué quieres que te meta? ¿A dónde quieres que te meta, tú? Pues no, no tengo nada que meterte. No, no. Ah, que tengo algo así para meterte. Yo conseguí algo para meterte. Ah, eh. Ah. Ah, en esto, ¿verdad? No, no, en eso no puedo meterte. ¿En qué te meto? ¿En una botella? No sé, no te referirás a esto. ¿Cómo te referirás a esto? No, ya me río. ¿Qué dices? Qué bruto, Link. Qué bruto, Link. No me lo puedo creer. Uy, señor Ricardo, no hay tiempo. Que perderte, dé prisa, yo no puedo. Ya voy. No me lo esperaba. Qué extraño. Una borda metida en una botella. Es que es lo que menos se piensa, ¿no? Bueno. No sé a dónde tengo que ir. Sin rumbo, güey. No tengo rumbo. No tengo rumbo. No tengo rumbo. Ah, vale. Ya sé, ya sé. Se va a acabar el capítulo aquí. Ya le daremos a los jefes este, su botella. No sé. Ah, no. Se la damos ya, total. Vuelo un momento a ver cómo es la música. Para recordarla. Vale, canción de vuelo. Abajo, izquierda, arriba. Abajo, izquierda, arriba. Bien. Abajo, izquierda, arriba. Y vamos a coger. Vamos a coger. La ocarina, donde es la ocarina? Aquí. Sí. Vamos a Pantano del Sur, Bosque Caterno, Taminología, Ciudad de Londres. No. Pantano del Sur, no. Bosque Caterno. No, Pantano del Sur. No sé lo que es el Pantano del Sur. No recuerdo. Ah, el Pantano del Sur. Ah, lo de la bruja, ¿no? Sí, tío, lo de la bruja. ¿Pero puedes creer? Ah, utilizo el barco. Utilizo el barco. O voy yo solo, ¿eh? Abre el monte. ¿Y no puedes partir ahora, tío? Venga, que quiero ir. Voy a decirselo a la bruja, a ver si me llevo. Mira, ahí hay una pieza de corazón. Si cojo una pieza de corazón más, tenemos otro contenedor. Oh, tío, no está. Bueno, pues voy yo solo. Voy con D. Transforma a un D. Se podrá. Si no, despedimos el episodio. Sí, 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 se podrá. Vamos transformando en él. Sí, se puede. ¿Qué? Oye. Estamos ahí dentro. Es mucho mejor ir en barco. Os lo digo yo. Esto es algo todo. Pero es que capaz que no hay llego a ningún sitio. Oye. 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 Pues sí, tío. El camino manual es muchísimo peor que el camino en barco. Ahí estamos, ya estamos. Hemos llegado después de medio hora, pero hemos llegado... Bueno, vamos a despedir el piso gigante. Vamos todo recto y ahí está la cámara real. Y se nos va a cortar el vídeo porque parece que la batería está ahí a punto de agotarse. Si se despide... ¡Ah! Y uno piso de corazón. Vale, si se despide, si se corta, que ya me despedido. Vale, ya me despedido. Ya dar likes y favoritos y todo eso, vale. Lo decimos. Va, no puedo doblar las voces ahora mismo. Vale, se pelea con su padre. El padre debería meterlo en todo caso, ¿no? Mira, está temblando. Ahora liberamos al mono y ya está. Ahí está, el mono liberado. Todo feliz. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Bueno, no sé lo que me dijo el mono. Voy a hablar un momento, ¿no? No, tú déjame en paz. Vale. Bueno, pues aquí acaba el episodio. Nos hemos enfrentado al jefe. Hemos liberado al mono. Hemos llevado a la princesa Decu a su castillo con su padre. Bueno, espero que os haya gustado. Está bastante completito este episodio, aunque yo pensaba que iba a ser más corto. Likes favoritos. Suscribiros sobre todo para no perderos ni un episodio de Mayoras más. Y hasta la próxima.